Domingo por la noche fuimos visitados nuevamente por la gente amiga de lo ajeno, diríamos, en lo que es todo lo que es el ex italiano, el edificio. Primero ingresaron a una farmacia, diríamos, a una dependencia de acá, al Cudallo, y también a nosotros. Bueno, fue cuestión de minutos. Fue cuestión de minutos, diríamos, y bueno, se escucharon ruidos, y intervino personal nuestro, como el de vigilancia que tenemos acá en la institución. Bueno, ¿algunos de los elementos sustraídos se pudieron recuperar? Sí, quedaron arriba de los techos, diríamos, que donde se los siguió hasta allá, diríamos, y después saltaron el tape al y salieron por Boulevard Chavalle. ¿En cuántos días ocurre otro hecho? Y tenemos siete días, en menos de una semana fuimos visitados dos veces en estos episodios. ¿Alguna nueva medida van a tomar en cuanto a lo que es la seguridad para todo el edificio? Se le reclamó a las autoridades, mayor personal de vigilancia, diríamos, sobre la empresa privada, y nuevas medidas de seguridad, bueno, cámaras, riejas, cambio de aberturas, la iluminaria, porque hay muy poca luz, diríamos, reforzar todo eso, en lo cual estamos comprometidos y trabajando, nosotros como UPCN, y las directivas de los diferentes efectores de este edificio. ¿Preocupa que hayan sido más osados en esta oportunidad? Sí, preocupa, porque aparentemente no eran unas solas personas, eran varias, diríamos, y ya diríamos, obviamente, no demuestran miedo ni límites, o sea, vienen y ya no les importa casi nada. Es alto el temor de la gente que permanece, porque de hecho, aparte de ser oficina, acá tenemos dependencia, que estamos las 24 horas, el personal se queja de la inseguridad, porque no solamente tiene que venir a trabajar, y estar atento a ver quién ingresa o deja de ingresar por una puerta o por la otra. Por eso se le intima, diríamos, a las autoridades, para mayor control, diríamos, o buscar la forma. Gracias. Gracias. Gracias.